...comentando la presidencial de Chile Podemos más con la fuga de apoyos hacia José Antonio Káez, candidato del Partido Republicano, y la decisión de Sebastián Sichel de no comprometerse a un apoyo mutuo en una eventual segunda vuelta. Esta división, según los analistas, amenaza con afectar los resultados del oficialismo también en la elección parlamentaria, lo que sería un nuevo golpe para un bloque que ya ha visto derrotas, tanto en las elecciones de convencionales como de alcaldes y gobernadores. Muchas gracias Sebastián, muchas gracias Pablo. Yo bajo mi candidatura. Terremoto político, por razones de salud, Pablo Longueira se baja. La derecha sabe de crisis y no de una, sino de varias. Tan solo en los últimos años ha sumado complejos capítulos a una historia de tiras y aflojas, pero que en el corto plazo nunca había significado poner tanto en riesgo. Siempre creí que un independiente podía ser parte de una coalición de partidos, pero pucha que a veces ha sido difícil. No fue nada de simple que Sebastián Sichel participara de las primarias de Chile Vamos. Por esos días, Lavín era el favorito y Mario Desbordes e Ignacio Briones buscaban dar la sorpresa. Sin embargo, fue él quien se impuso por más de 600.000 votos. En ese momento, Sichel era carta segura, con fotos, apoyos y sonrisas que se fueron desdibujando de a poco. ¿Se viene en tiempo difíciles la campaña de gracias, Sichel? Falta mucho. Hoy he tomado la decisión de apoyar a José Antonio Kast en la primera vuelta. Votaré por José Antonio Kast. Yo por el menos me declaro en reflexión. Hay gente dentro de los partidos que ha sido chueca, ¿para qué vamos a estar una cosa con otra? Pocas veces había quedado tan en evidencia las dificultades de un candidato con los partidos que lo apoyan. La fuga de respaldos a José Antonio Kast, mejor posicionado que Sichel, según las encuestas, desató una tormenta sin precedentes. Esperamos un compromiso mutuo y explícito de apoyo en segunda vuelta, porque ese es el único camino que garantiza la unidad. Las voces que analizan el momento que atraviesa Chile Vamos o Chile Podemos Más, hablan de errores y no solo del candidato oficialista. Que Sichel en realidad se inventó solo. Y bueno, persuadió a todo el mundo, pero cometió un error inicial muy dramático, cual fue impedir que Kast participara en la primaria. Yo no he visto a los dirigentes y a los partidos activamente apoyando al candidato que ganó la primaria. Si bien Sichel se reunió con los expresidenciables del sector, Joaquín Lavín, que está en España, se ha mantenido distante. Sichel no quiso arrodillarse frente a la derecha más dura, ni frente a José Antonio Kast de cara a una segunda vuelta, porque él interpretó que ese acuerdo era prácticamente una claudicación definitiva. Creo que los candidatos son distintos. Kast es distinto a Sichel, es evidente. Y tienen un esfuerzo legítimo por marcar esas diferencias. Pero tratar de construir un abismo donde no lo hay, me parece que es un esfuerzo que es difícil de sostener. Si es Kast el que pasa segunda vuelta, sería la primera vez desde el regreso a la democracia que el candidato de la coalición de gobierno no llega al balotaje. A mí me encantaría que en este caso Sebastián Sichel tuviera la misma energía para cuestionar el programa de Gabriel Boric. Uno no puede firmar un cheque en blanco para alguien que propone bajar los impuestos en un 20%. No somos parte del mismo proyecto político. Pero una cosa es el ritmo de las presidenciales y otra muy distinta es la parlamentaria. El temor en amplios sectores de la coalición es que la dura división en la presidencial termine pasando la cuenta en la representación en el Congreso. Una derrota en la elección de escaños en Valparaíso se sumaría así a la seguidilla de derrotas electorales del último año. El plebiscito con el rechazo. En paralelo perdieron alcaldías emblemáticas y se quedaron con menos de un tercio de la convención. ¿Un resultado más? Solo obtuvieron un gobernador de las 16 regiones. Según expertos, ¿cómo se vienen las parlamentarias? No hay razón para pensar que la centro derecha pueda sacar una votación similar a la que registró en 2017 y que se reflejó en 72 diputados. ¿Por qué? Porque ahora hay un factor adicional y es que el candidato presidencial que comanda el pacto está absolutamente debilitado. Y el otro candidato de derecha que hoy día está apunteando en las encuestas tiene su propia lista parlamentaria. En consecuencia, lo que va a ocurrir ahí es una fractura del votante de derecha en estas dos listas parlamentarias. Solamente por ir separados ponen en riesgo su representación parlamentaria. Les va a rendir mucho menos el apoyo en votos. Cuando estamos hablando de sentir que puede no llegar al tercio ese apoyo, lo que estamos viendo es que quizá ni siquiera tendría el mínimo piso para la gobernabilidad. Así que yo creo que es muy importante la parlamentaria, debiera ser una preocupación permanente para cualquiera de los dos candidatos presidenciales de derecha, para José Antonio Casco o para Sebastián Sichel. Complejo escenario presidencial y complejo escenario parlamentario. Elecciones con un camino pedregoso que podría explicar la decisión de algunos candidatos al Congreso de cambiarse de bando, todo en base a las encuestas. Yo no entiendo por qué no se, a esta altura todavía no se ha internalizado el hecho de que las encuestas han fallado groseramente en casi todas las últimas elecciones, tratando de predecir lo que iba a pasar. Entonces, más allá de las encuestas, lo importante sería, dada la situación en la que se encuentra el país, la situación de crisis, transmitir, lograr transmitir, digamos, visiones de salida, caminos de salida, que sean consistentes. Independiente de lo que digan las encuestas, lo concreto es que el oficialismo cruza momentos inéditamente complejos. Quedan 20 días para las elecciones y los candidatos han rechazado cualquier acercamiento previo. Para acá, mira, mira, va, Katia. Dice ya. La historia de la primera vuelta se está escribiendo. Quien pase al balotaje abre otro capítulo, uno hasta ahora altamente incierto.